ah y esta de marco y se vaya ahora mi gente crece bueno mi gente estamos aquí pescando señores a ver si agarramos algo para hacer una fritura hoy tenemos a marco ahí en el medio o sea alante y carlos atrás comenzamos a pescar ya no han picado par de veces pero no hemos atrapado nada así que activo ahí está josé señor con el primero con el primero sube lo sube lo un mangro snapper pero mucho de cuantos es este calucho dos estamos tratando de atarrayar unos cuantas sardinas ya tenemos el primero ahí y andamos buscando ahí está ahí está tiene uno tiene uno se fue con todo mírala ya y 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 ti y 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 defended нами ¡Mmm! ¡Hey! ¡Hey! ¡Dale pa'lante! ¡Dale pa'lante! Si tú quieras, vamos a hacerte de allí Ahí está Ahí viene Carlos con su primera captura Ahí está el Shiphead Muy chiquito, muy pequeño Lo vamos a liberar Casi, casi un doblete Doblete No quieres soltar el anzuelo Y la pinza pa' que ta' Vamos aquí a liberarla Ahí se fue, crece Crece Esa es la frase ahora de nosotros Tienes razón Aquí que están picando Ahí está mi gente Crece Camarón Camarones Aquí Mira, mira, mira Mira Ya se lo llevó Ya se lo llevó La rio Está muy chiquita Pero está jalando duro No No, pero tenemos fuego Si quieres fuego Ahí No, no, no Ay, 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 ay Mira Para que vengan ahí Ahí está Ahí está Es que están aquí Es la Es la La mancha esa Tú viste como salieron muchísimo Mira, míralo ahí Ahí es que tú tienes que tirar la atarraya Está grabando Está grabando Está grabando No No Es los snapes que están atrás Los snapes que están atrás Está chiquito Está chiquito Ahí es mi musayo Mídelo, míralo Si tienes diez después para paella Aquí tenemos Aguro Uy, con su segunda captura Vamos midiendo Nueve y medio ¿Eh? Nueve y medio Pero no da No da la medida Vamos a liberarlo Crece Ahí está Marco Que quiere Marco Que lo quiere sacar del bote Lo pecado No, voy a dejarlo Que te lo llevo, eh Ahí está No voy Lo suelto Lo suelto otra vez Deja que se lo trague Que se te lleve la cosa lejos Para allá Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo Ahí, ahí No, no, no Qué relajo Vamos a tirar la cabecita Préstame para que tú veas como... Como chiquito Con una picada Préstame para que tú veas como que se agarra Yo te he visto Nada Nada No ¿Viste? Lo aflojó ¿Tirasla otra vez el mismo? No lo deje abierto Oye, si no puede cosa verlo No lo deje tapar No lo deje tapar Yo creo que un camarón entero es mucho Eso se ve agarrao, eh Mira, mira Mira, mira Mira, mira Es el que cae, mira Mira, mira Mira, mira Ya, no lo limpio ya Mira, feliz Mira, mira Mira, mira Mira, mira Un camarón entero es mucho, loco Chequeate Digo si con el otro anzuelo lo voy a agarrar ¿Cuál otro anzuelo? El que es el chiquito El chiquito Estamos de marco Ese sí, marco Ese no cuenta, muy chiquito Ahí está marco, señores, con un snook Sí Un róbalo, pero está muy pequeño el róbalo Aquí tenemos un róbalo Un róbalo Un róbalo Un poco pequeño, pero Hasta con un esqui están picándolo Sí Señores, aquí tenemos una competencia Entre José, Marco y yo Vamos a ver cuál es el que va a sacar más El que va ganando José Ya tiene un Dos Yo tengo uno y Marco tiene dos Está buena la picada Vamos a ver si se lo lleva Ahí está Ahí está Ahí tiene marco uno Tiene marco uno, señora Ahí viene Muy pequeño Para el caldero Muy pequeño No está legal No está legal Se puede grabar ya Ah, pero tú te puedes poner la de la cabeza seguro ¿Dónde está? Yo la tengo aquí, Marco la otra Yo creo que hay una ahí sí Aquí vemos No, yo voy a hacer mi cero para abajo, papá Ustedes están guisando Yo quiero guisar ¿Qué diablos? ¿Para abajo? Será para abajo ¿Para que te... Pero ya suelta a mí? ¿Se te muerdió? Mira donde me tiene mordillo todavía Pero duro que muerde, ¿eh? ¿Entonces grabaste ese pedazo? Bueno Se va con una... Una... Una mordida Mira ahora Como que se... Como que se eliminan estos... Estos huejitos Está mordillo duro, ¿sí? Mordillo duro, sí No, no, no Hay un pedazo ahí ¿Qué te ocurre? Sí, sí Un paila Un págalo, señores No tiene págalo No tiene págalo No tiene págalo Un 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 págalo Págalo Un págalo Ya sé Es una págalo Están con el sed Pero aquí Y la captura de... Cástrofí Del croco pero no tenemos tamaño vamos a liberar 13 vamos a ver si es verdad de que esto funciona que ustedes creen muchachos sí o no y tu marco que tú piensas tiene uno chip head señores y tiene ya uno no puede estar ni pendiente de nadie no marco tú lo grabar por lo que va a la lombra y no le quieren hacer caso supuestamente supuestamente la lombriz se dice que se puede pecar en aguasalá y vamos a ver si es cierto o no ellos no reconocen la lombriz está fallido el experimento todo lo que lo está alimentando cayendo y picando ok era el último intento por ahí que seguro y no me quieren picar con la lombriz vamos a la de bien 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 chacho ahí está el otro señores bueno aquí está vamos a ponerte lo más corto está muy largo para que agarre pez no lo he visto agarrando pez tú lo que está alimentando pez este tiene los dientes más grandes o sea que muerde maduro si muerde maduro frío maduro tengo media hora y lo que ha agarrado uno solo esta gente ya tiene los de cuatro oye este tiene el anzuelo ahí abajo metele la pinza larga adentro cuidado con la vara para la vara y esto y lo va a dañar si esto se sale si me piquen para que yo vea chichi ustedes están en el hoyito ahí está ese está bueno ese está bueno ese sí ese está bueno papá míralo ahí hay chichi de 13 vamos allá mételo en el bote de este relambillo ahí está ahí está tranquilo no pues camarón voy estoy pendejeando mire este yo sé que el tuyo tiene eso y cómo y cuánto tiene si tiene dieta por los derechos no 10 tiene mételo para bailar el tuyo 11 casi 10 y medio que prometió otro señores dice que si le pican ese está en la paila en el caldero en el sartén como ustedes le llamen ahí viene oh my goodness pareció oh dios casi 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 señores los saca del agua así sin agarrarlo sin agarrarlo vamos allá y ahora me toca a mí señores marco está ahí luchando con uno que no lo puede es que no me quiere soltar no pero es que es ustedes lo que son ustedes son los que son ¿cómo se llama? dichosos porque mira lo tiro en el lado tuyo lo dejo bajar y nada ahí mismo te lo van a llevar te lleves no ese está fucu hoy es ahí pero yo todavía por ahí mismo pasó por ahí mismo ahora mismo si wow pero que dichoso que difícil me la pusiste moreno ahí dice jose que le grave que viene un gigante me dice tú tíralo otra vez no 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 si se huye una vez tienes razón pero donde está donde está el pez pero espérate que viene ahora pasa que todo es muy desesperado mmm si no ahí está ahí está esta grande estos son 14 ese 9 no es 9 es de 10 tú me dijiste o 9 si mira te lo voy a buscar va espera porque ellos no me hacen eso a mí para sacarlo de psicóloga porque tiene que la tapa y se que tiene que un modiente cuidado con eso que te estoy diciendo que no quieres llevarlo no yo lo tengo yo lo estoy tirando del lado tuyo no pico yo te lo estoy diciendo 12 12 son ah no tiene ni 9 ahí está ahí está este es un pez lo aflojó mira holy cow no 9 y medio tiene 9 y medio no son 12 ya te lo sabes 12 ese me pueden camaronear señora me pican a mí así para que tú veas te picaron ahorita y casi corta la mata ah si eso fue la emoción voy para allá repasarte ahí está al lado tuyo ahí está ahí está ahí está ahí está yo te diría que vamos en la soga y lo freímos y otra bajaron la soga lo bueno es que no hay mosquitos ahora mismo lo bueno es que no hay mosquitos ahora mismo lo bueno es que no hay mosquitos ahora mismo esta bueno la temperatura si pero deje que nada ha sido una pista más una pista más me parece que ellos son gordos y son chiquitos y entonces no son laigos no eso es un gancho ajá aquí está que no lío más déjame ver déjame enséñalo aquí déjame aquí déjame aquí déjame aquí me picaron sí por fin me dieron a mí nada más no yo voy a poner mi anzuelo para atrás eh eh de la mano 10 tiene calor ¿cuántos son? 12 12 por dos por dos ese mismo que tú agarraste te voy a picar déjalo ahí el otro tenía como 9 ese tiene 10 este es más grande este es más grande este es más grande déjalo ahí loco crece 1,2,3 crece 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 es decir doblete doblete sube lo sube lo está mal a mí ya ya agarra la barra grabar 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 ese está bueno está bueno señores se encendió jose y marco claro yo lo toco está aquí marco enseñeme ese pecado papá para acá ese está bueno se tiene con unos 10 es para que tú graves mire lo pago los pescados de josé jose josé 1 y marco 1 señores enséñame sus pescados bueno hoy la pica de estos muchachos señor le está yendo muy bien enséñame ese pecado no le meta la mano en la boca porque te puedes romper el dedo con todo señor ahí doblete papá un pez oveja cabeza de oveja y un ábrela yo lo meto ábrela ahí calo espérese hermano déjame ver lo que el marco lo enganchó fue qué me ve yo si traigo el tercero cuál será Dímelo, dímelo. Un café por la leanda, curo. Ponlo ahí abajo. Curo, no estamos en café ahora. Hago así, cuando por ahí, le pones el ancho en el cuello. Tiene que enseñar otra vez ese serum. Ahí no hay manera que yo se lo lleve. A veces yo te lo llevo por la cabeza. Vamos, Sheep Head otra vez. Sheep Head. Cabeza de ovejo. Cabeza de ovejo. Vamos, Sheep Head. No le abre la boca. Ahí sí. Ahí viene. Ahí está cogida. Ya no tienes que dejar la mano. Claro. Yo estoy en el mismo lado que tú, con el mismo camarón y todo. Ahí. ¿Te picaron, Carlos? Lo hicimos allá. Se lo jale como un monstruo. Que ellos sienten que son. Mira, ahí tiene uno. Ahí sí, tengo uno. Sí. Ya volvieron. Ya volvieron. Pasaron los... 13. Hay mucha brisa ahora. Sí, mira ahí. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. ahí está ahí está ahí está no es que eso jalan grande loco pero ustedes están dichosos porque mira no lo comí de lo que estamos acabando primero de la paila tira lo tira los ondelos para paila lo que que está haciendo mal está bueno no lo mueva, no lo mueva el anzuelo que se me va a pegar a mí ahí dos y los duros no muerden me consta, trétame la paila ya salió, ya salió ya salió ya salió ya salió nueve nueve y medio no 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 crece 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 no me moj Mira, creo que abajo es el cosa que está ahí abajo. Un se laje, yo también lo veo. Un se laje, cada vez que yo creo que hay un pez que anda ahí. Bueno, yo creo que no puedo abrir carne a él. La sal, la tengo encima. No, para mí no me están picando. Ah, a ti te han picado, man. Man, tú vas a casarte con uno para mí. Y yo esperaba cuántas veces. Mira, al lado tuyo. Yo puedo. Él habla de mí. No, pues yo no lo jale duro, no se quedó ahí mismo. Él habla de mí. Pero que tú le entra a la mata en la mata. Y después dicen que soy yo. Y tú ahorita ahí también. Esa fue la emoción. Y después me critican los jalones míos. Un jalón sí. Yo en sí estaba llantando. Aquí lo importante es atrapar peces. Es que lo atrape. Bueno, pues yo cocino. Ustedes saben. Estamos en esto, señor. Usted verá la cocina que vamos a hacer ahorita. El legruta heavy porque eso está profundo. Y se lo está poniendo casi en la cara a los peces. Ellos no tienen que subir mucho. Yo creo que eso es. Ahí, mira. Le pican de una vez. Ve ahí está. ¡Pum! ¡Wow! Lo falló, pero estaba buena esa picada. ¡Mírame! Lo agarra. Graba eso. Con esa cabecita viene peces. Bueno, él prometió. Míralo ahí. Viene peces con esa cabecita. ¿Qué es lo que viene? Viene peces. Míralo ahí. Así que vamos allá. Vamos a ver. Vamos a la promesa. Vamos allá que viene un peces. Viene uno aquí. Viene uno aquí. Viene uno aquí. Viene uno ahí. Viene uno ahí. Viene uno ahí. Yo te lo dije a ti que viene peces. ¿Y otro? ¿Le fue con una cabeza? Sí. Yo no dije que era yo, pero... ¿Fue con una cabeza? ¡Cállese la boca! No. 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 Vamos a disparar El burro me asusta loco Cuando el burro hace eso Vamos a ver si podemos sacarlo Por un poquito lo agar Nada más hay un chín ¿Tú le estás tirando el camarón entero? ¿Tú le estás tirando el camarón entero? ¿Tú le estás tirando? ¡Vamos! Ahí está Está chiquito Señores Dile a tu mamá que venga Míralo, míralo, míralo Aquí está burro con su captura No sé qué número pero Va mucho Explícame Está cruzado ahí Aguanta, devuelvelo Él se metió en el cosa Dame a ver Ahí va Calucho que viene el pez Dónde lo hay de bien ¿Dónde no lo veo? Tú eres muy desesperado Tienes los peces que hay para ser pacientes Tú tiras y esperas a que lo lleves Ok Si viene el pez Si viene el pez Si Yo creo que te lo llevo ya No, es los tarratrán No Calucho, te dije que viene el pez Calucho, porque tú no quieres creerme Calucho Eso no Yo te lo dije Yo te lo dije Calucho De que viene, viene Eso no es... ¿Esto tiene 20 caluchos? 24, papi 24 24 24 Está grande ese calucho Snook, snook, snook Róbalo 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 Está bien grande pero Ya Señor, me enseñame Este es Calucho, lo mío Este es una pesca de... Este es una... Calatura de José Una calatura de José Yo te lo dije Ay, ya Mira, mira, mira quién pasó ahí El manatí Yo te lo dije Calucho Cuando yo te digo que viene Llévate de mí No Llévate de mí Mira aquí Esa fue una promesa que hizo un burro Mira aquí donde está Yo cumplo mi promesa Me tocará cocinar Vamos a liberarla Crece Crece Mira tu tío, tu papá que venga Ni con cabeza Ni sin cabeza Ni con cola Ni entero Nada quieren conmigo Con la cabecita sola Venlo aquí Calucho Venlo aquí Calucho Venlo aquí Calucho Venlo aquí Calucho Ciérrale Río Ciérrale, ciérrale Ya Estoy malo Está bueno Está bueno Mídelo, mídelo Mídelo Aquí viene otro Mira que se lo tragó también lejos ¿Cuándo? Pero bueno, me volvió a agarrar un dedo este ¿Me volvió a agarrar un dedo? Sí Bueno, calucho ahí bien Sácalo papá El viento de mí, sácalo Yo estoy con un cubo y da sed Sácalo su pescado Tratando de sacarlo con No quiero unos grandes Sin maltratarlo, pero Aquí está Aquí está ¿Está grabando, Tomás? Ahí está ¿Está grabando? Sí Estaba pequeño, pero No, ese está muy chiquito Sí Espérate tú mismo ¿Para mí? ¿Te lo puedes sacar? No, no, no No, no ¿Tienes más que yo? No, no ¿Tienes uno ahí? Sí No No, porque yo estoy salado ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Yo lo vi Estaba como arrastrando para arriba El que estoy salado soy yo No Vamos a liberarlo Mira, crece Vamos a ir a tirarlo para que me lo lambieran ¡Por fin, señora! Me están picando ¡Picando! 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 ¡Ey! ¡Por fin! ¡Ey! ¡Celebró! ¡Celebré, papá! ¡Por fin! Me voy a destacarlo Me voy a destacarlo Con su pez enorme Miren eso, señores Miren eso ¡Marco, tú tienes uno! ¡Crees! 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 ¡Crees, señores! Cuando yo le digo las cosas ¡Usted no me quiere! ¡Ey! ¡Que no me va a creer tú! Míralo aquí, ve ¡Ey! 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 ¡Claro! ¡Por fin! ¡Ey! 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 ¡Para la paila! ¡Mi primer paila! ¡Casi un doblete! ¡Mira! ¡Casi un triplete! ¡Señores! ¡Mi primer paila! ¡Míralo ahí! ¡Casi triplete! ¡Otra! ¡Pesca más! ¡De marco, señores! ¡Siempre le decimos esto! ¡Crees! ¡Míralo aquí! ¡Míralo aquí, caramba! ¡Los sacos de circulación! ¡El camarón nos lo botó allá! ¡Mijá! ¡Bueno, mis señores! ¡Aquí estamos con el tercero! ¿Lo medimos? ¡Está chiquito! ¡Está chiquito! ¡Déjame medirlo por el gusto! El barro desvarrado ¡Incre chirping! P como en mi me la dividimos en un centro ¡Eh! No kettlebell到 거�o del lado ¿Está pequeño? Crecen ¡ Crecen! Hay muchos que crecen ¡Ese está bueno! ¡Mételo en tu levote! Pea pa ! Fá cruzado, está cruzado ¡Jaja! ¡Ese tiene... este siguió el video corrido, esta bueno, si, este lo tiene ahí está ahí está, ahí está pelado y aquí sí está, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí señores ya se está alimentando el hombre, se está contribuyendo y ahí está se está restituyendo el hombre te estoy diciendo como lo dejen a mí, que lo voy a agarrar no lo hay y aquí está y está hablando de mí, mira cuando está estirando la cosa no, pero yo no lo jade tan duro oye, hay uno grande ahí que está dando hay que abrir aquí está Carlos con su captura para que lo sepa, mi gente con mi azuelo este tiene la medida vamos a agarrarlo aquí ahí viene José ay, dios mío lo fallo vamos a ver no, no se enganchó este no hay que medirlo, miren acá no, no hay que medirlo ese está ese está para la payla va a comer para la payla ahí está epa un doblete ah no tantísimo dios que es un pejecito así jalan duro vamos a agarrarlo allá en el lado del burro ahí está ahí está ahí está papá epa ese sí está bueno ven ven ahí tiene 8 o 9 no, mídelo que sí está bueno bueno se puede medir 9 9 9 y 4 ah no, pero sí mire lo de hacia arriba mire lo de hacia arriba ahí que lo te mire bien vení que te jajaja tiene casi 10 9 y medio a ver 9 y medio tiene 9 o 10 tiene 10 si tiene 10 para la payla 9 9 9 y 4 ah no, pero sí tiene 10 mire lo de arriba eso lo está muy bien te rígate jajaja tiene casi 10 9 y medio con lo que hay este es grande papá míralo aquí mirelo aquí ay 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 vamos allá vamos allá pito raro ahí no fue como de cámara de batería ya ves dale abajo no, no, ahí no ahí tú tienes otra batería ahí adentro mirelo ahí señores ni hay que medirlo ni hay que medirlo ni hay que medirlo papá ese tampoco mirelo pues si acaso no, mirelo, mirelo ahí viene otro chiquitolo ahí le dimos corrido mira estos palos no me quieren dejar tranquilo tengo que cortarlo otro pequeño vamos a liberarlo crece no déjate déjate atrapar que te va a liberar mira mira son muerdas duro ahí está vamos a liberarlo prece ahí está ahí viene eso está bueno eso está bueno eso está bueno ponlo ahí ese sabemos nosotros ese sabemos nosotros yo nada más yo nada más hago tirar levantalo pero por qué nosotros no podemos tener un bote así ¿eh? vivimos de la pesca Dios mío levantalo ahí que se ve ahí está la captura de curo está duro el culvero culo no culo vino acá abajo ahí vino que viene acá ahí está mi gente cuánto mide culo once señores viene peje viene peje viene peje señores viene 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 pero para rápido tú no dices que dices pero es que viene que viene mire ya lo llevo casi casi no otro ok si ese tenemos que liberar señor estamos aquí ahora activado ya el único que tiene fe que va a agarrar algo de marco ahí claro o sea y yo estamos aquí vamos a hacer una limpieza de los pescados y vamos a freír unos cuantos señores por aquí vamos a limpiar los pescados y a freír unos cuantos para comer ya se ve calo y duro en las preparaciones miren como se pela un plato miren como se pela un plato perfecto perfecto es un plato no perfecto un plato no perfecto Música todos los botones, plátanos, plátanos fritos aquí, mi gente, ya empezamos, vamos allá. Hemos dejado la embarcadura parqueada para ver a la fricultura. Hay gente así o mejor le digan, a la orilla, a la playa, gozando, salgan a pescar, mi gente, salgan a pescar. Dándole promoción a la nafe, no nos pagan nada, pero ese es la nafe que usamos. Hacer este tipo de cocina, mi gente, así que se machacan y no te quiero. Enseñale ese cuchillo para que. Miren eso, señora. ¿Y por aquí? Del cuchillo, por aquí, miren, así que esas son unos pescados, mi gente. Estas son preparados ya. De lado y lado. Ahora viene la harinita por ahí. Bessie de Santo Domingo. Marco, tienes que poner la harinita ahora. Chepapa, 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 suena al aire que es de esa sala, sí, chacho, pero está a la tarde. El viento soplando sin parar, con las olas vamos a navegar. Ahí está mi gente, mirenlo ahí. Unos parilitos. Esto huele a diaria. No, 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 no. Aquí hay unos hambrientos, hambrientos esperando. Unos parilitos. A los muchachos que nos estamos bajando ya con las comidas, señores, miren eso. Pica el aguacate ahora Miren eso mi gente ¿Qué tal? El limón, míralo allá Míralo allá abajo en el piso Bueno mi gente nos vemos en la próxima Nosotros vamos a disfrutar Esos peces por ustedes Déjenos en sus comentarios Si hay otro tipo de pesca que quieran ver Suscríbanse al canal Y ya todos saben Hasta la próxima Hasta la próxima mi gente Vamos a disfrutar esos peces